Hoy la vida me ha permitido reconocer la influencia del contexto en tu ser y es que he llegado al tren, ya ha tardado 40 minutos en pasar y eso que crees que puede ser un problema pero realmente siempre es una nueva oportunidad y es que había una mujer increíble, Araceli, que justo iba hacia la otra dirección así que de no perder ese tren que nunca ha llegado a pasar, nunca nos hubiéramos podido descubrir y es que ella justo me contaba que iba a hacer una terapia alternativa porque hace años le diagnosticaron depresión cuando tenía 30 años ahora tiene 68 y sigue descubriendo quién es y me ha impactado muchísimo porque me cuesta entender que una persona no sepa quién es porque eres tú, al final no conoces tu esencia pero no lo juzgo porque yo he sido esa persona que no se conocía pero me ha encantado ver el impacto que tiene el lugar en el que la vida te hace nacer, dónde creces, en qué época existes y es que claro, ella ahora con su edad, 68 años, sigue buscando respuestas que aún no ha encontrado sigue teniendo esa intención de describirse, de encontrar el amor que no recibió cuando era pequeña ya que nació en una situación bastante precaria, con unas relaciones familiares muy complicadas ya que su madre tenía esquizofrenia y entonces pues me contaba que todos los vecinos se reían de su madre ella no entendía nada, la trataba muy mal y todo ese amor que nunca recibió luego se lo puso a buscar en su interior porque ambas estamos de acuerdo en que todo lo que buscas está dentro de ti pero su interior estaba vacío y bueno, con 30 años le dijeron que tenía depresión crónica y ella sabiendo ese diagnóstico decidió que no quería medicarse por ello empezó a buscar otras formas de conocerse y a su edad sigue trabajando en ello y me parece muy increíble porque yo en cuestión de menos de tres años he sido capaz de darme cuenta de que me estaba perdiendo, de pasar a otro extremo el cual también me estaba perjudicando, pero ahora por fin encontrar mi camino y saber quién soy y tener claro a dónde voy, quién quiero ser entender que ya no puedo ser nada más de lo que ya estoy siendo porque solo existe este momento y entender muchísimas cosas que digo, wow, cómo puede ser que a su edad aún no haya encontrado esas respuestas pero no porque la juzgue, sino porque siento que a mí me ha resultado muy sencillo porque han sido evidencias, porque ella me preguntaba, vale, pero ¿a quién has pedido ayuda? ¿a dónde has ido? ¿cómo la has logrado? y yo simplemente he sido y he aprendido de todo lo que la vida me trataba de explicar simplemente conectando con mi ser y escuchando esas respuestas que me daba que eran evidentes porque siento que la vida te habla cuando estás conectado con tu esencia pero claro, para ello tienes que saber quién eres, entonces todo reside en conocerte a ti pero claro, si durante toda la vida has tratado de evadir lo que eres por menospreciar lo que has tenido, dónde has nacido, lo que te ha acompañado o no has tenido esa información que yo doy, por supuesto, porque he hecho la carrera en criminología al final es muy completa, he tratado temas de sociología, de psicología, de derecho, de política de absolutamente todo y eso me ha dado una base de la cual yo parto yo he tenido esa comodidad, también he tenido tiempo para mí, para perderme, para encontrarme para despreciarme, para hundirme, para florecer, para seguir cultivando mi ser, mi esencia y claro, todo esto que he tenido pues es algo que no puedo dar por hecho y a veces no valoramos la importancia del contexto y es que por el simple hecho de que ahora mismo estés con un móvil en la mano ya tienes una base claro, la cosa está, sabes usarlo bien, sabes en qué dedicar tu tiempo sabes qué debes consumir, por qué lo debes hacer, qué te va a aportar estás usando el móvil para crecer, para mejorar o te estás hundiendo, te estás evadiendo de la realidad que no quieres vivir que no quieres reconocer, ¿no? uno de los problemas de Araceli era que durante mucho tiempo había evitado ese malestar y eso le había creado una frustración aún mayor y ha retrasado su proceso de autoconocimiento que considera que aún no ha encontrado y claro, esto me recuerda, como ya decía, que el ser no tiene edad que no es lo que has vivido o sea, no es la edad que tienes sino lo que has vivido lo que define el punto en el que te encuentras tanto por el hecho de eso, de haber podido estudiar o no de haber decidido leer o salir a fumar y yo he escogido ambas opciones pero bueno, siempre he tenido esa parte de ser una persona curiosa de querer formarme, de tener interés por las cosas de tratar de entender o aprender a aprender que es algo muy necesario porque yo antes era incapaz de recordar conceptos y al final es algo que debes trabajar yo he tenido muchas limitaciones pero no he dejado que esas me apagaran simplemente las he tomado como una condición que me obliga a esforzarme porque es que si yo no me esfuerzo no puedo mejorar en nada porque tengo muchas dificultades pero gracias a entender eso siempre he dado lo mejor de mí y habrá personas que nazcan en un mismo contexto que yo con ciertas facilidades pero por tenerlo tan fácil que decidan no esforzarse porque pensarán, es que como no hace falta esforzarme porque ya me sale solo pues me la suda y da igual y ya lo hago sin apenas dedicarle mi tiempo y al final lo que te quiero explicar es que en lo que dedicas tu atención es lo que vas a recibir se expande y es así de básico y lo que aceptas pues es lo que vas a poder cambiar porque si ni siquiera eres capaz de aceptar que tienes un problema interior no vas a poder seguir creciendo como persona y esta mujer había logrado esta aceptación pero seguía buscando ese amor que no había podido encontrar y siento que necesitaba de demasiados cursos demasiadas herramientas y es algo que está muy bien sobre todo para adquirir conocimientos pero llega un punto en el que ya tienes toda la información o sea, sabes de sobras lo que debes hacer la cuestión es te estás esforzando en trabajar en ello porque claro la teoría es muy fácil decir lo que sabes está muy bien la cosa es lo vives y por eso me encanta hacer este tipo de vídeos porque no se basan en algo que he leído ni en algo que he aprendido sino en lo que he sido en lo que sigo siendo y en lo que quiero seguir construyendo que es lo que soy y al final mi objetivo es ser y me permito vivir conectando con todo porque tengo muy claro que todo lo que veo forma parte de mí entonces lo que hoy he visto en esta mujer ha sido pues la suerte que he tenido en poder formarme y dedicarme tiempo en aprender que es algo que hay personas que necesitan y yo ya no lo necesito sino que ahora encima lo disfruto porque ya tengo esa base que ahora me permite disfrutar de aprender y creo que es lo que debemos perseguir sino tener una base y luego todo lo demás que sea algo que te suma que te multiplica pero no que dependas de ello porque si crees que necesitas un vídeo más para poder hacer una cosa si crees que necesitas leerte un libro para poder hacer aquello que llevas tanto tiempo posponiendo nunca será el último y al final ya lo tienes todo o sea eres mucho más sabio de lo que crees la cosa es estás conectado con lo que sabes que debes porque si sabes lo que debes hacer y no lo haces estás peor que antes y muchas veces lo sabemos pero ya sea por inseguridades vergüenza o cualquier limitación que te autoimpongas te impides florecer te impides demostrar lo que realmente puedes hacer y eres capaz de ello pero como no te lo crees como te falta quizás esa autoestima esa confianza pues no lo llegas a demostrar y entonces cada vez que no te lo demuestras te hundes porque cada vez pierdes más la confianza en ti y esto a largo plazo si eres joven y aún estás pues en este momento de equivocarte de aprender bueno que es un momento que nunca termina siempre vas a estar equivocando siempre vas a tener que seguir aprendiendo pero si te frustras a la mínima si persigues esa falsa perfección que no existe pues nunca vas a poder ser excepcional porque ser excepcional consiste en seguir equivocándote y no frenarte por ello en hacer las cosas tal y como crees que debes aunque aún no tengas todo el conocimiento que necesitas porque nunca vas a parar si te haces adicto a aprender pues siempre vas a estar mirando fuera y todo lo que buscas está dentro entonces agradece tu contexto primero de todo porque es que de verdad si tienes un móvil en tus manos es que tienes toda la información del mundo que necesitas ¿vale? yo ni he estado en ningún curso ni he hecho nada o sea todo lo que he hecho ha salido de mí y es pura coherencia con mi ser y necesito expresarme para poder explicarme para poder interiorizar todo lo que aprendo y es mi forma de entenderme a mí ¿no? hoy he recibido un comentario súper bonito y me decía gracias por compartir tu ser transmites mucha luz y estaba como pensando guau es que yo simplemente soy lo que lo que quiero seguir siendo ¿no? y es una persona que es consciente lo que vive entonces igual que escribo mi diario pues grabo este vídeo para interiorizar lo que he aprendido ¿no? y solo te quiero recordar eso que el contexto en el que estás ya te ayuda un montón así que no menosprecies nada y trata de aprender siempre ¿no? porque esas ganas de aprender nunca las he perdido y son las que me han llevado a entender todo tan claro porque tú constantemente te tienes que estar preparando aunque no sepas para qué ¿vale? porque de repente la vida te va a dar oportunidades que si no estás listo pues te vas a quedar atrás y eso es lo que veo yo ¿no? o sea yo ha habido cosas que no han salido como yo creía que debían ser pero gracias a ello con el tiempo he aprendido el triple porque estaba el triple preparada para ese momento para que eso ocurriera ¿no? y si hubiera pasado hace un tiempo no lo hubiera aprovechado tal y como lo he vivido en el ahora que es lo único que existe entonces deja de pensar en lo que quieres que sea para dejar que fluya y entonces te vas a sorprender de verdad que te vas a quedar fascinado porque dirás es que ¿cómo puede ser tan perfecto? y simplemente es que te has trabajado y ahora dejas que sea ¿no? dejar ir es una forma de amar y si quieres controlar todo lo que haces todo lo que aprendes todo lo que eres y necesitas ese control es una forma de demostrar que no crees en ti ¿vale? el control es el mayor lastre que me ha podido acompañar por ejemplo yo pasé de tener sobrepeso a controlar todo lo que hacía cuánto me movía qué comía cuánto andaba desde una obsesión total que me llevaba al estrés al malestar a la frustración a la comparación o sea todo cosas tóxicas que me apagaban apagaban mi luz me impedían ser porque estaba pensando en cosas externas ¿vale? entiende que tu cuerpo si depende de ti tengo los valores tan interiorizados que por eso puedo fluir ¿no? porque tengo claro quién soy y lo que debo hacer para estar bien pero ya no controlo lo que quiero que pase sino simplemente fluyo y soy y sé que la persona que soy hace lo que debe hacer porque soy coherente con lo que aspiro recibir ¿vale? y si aspiro a aprender pues me permito escuchar decido leer pero no me obligo a tener algo que sea sí o sí así porque si no me frustro ¿vale? y creo que eso es lo que debes aprender a apreciar ¿no? que la vida te está hablando constantemente tienes que prepararte cada día para que las cosas fluyan pero eso no desde un control sino desde el amor a tu ser agradece muchísimo el contexto en el que has nacido es que en serio lo damos por hecho y creo que es algo que debemos valorar y nada el vídeo de hoy es bastante corto pero quiero también dejar una reflexión porque bueno esta mañana me han llamado es que es muy surrealista ¿vale? ayer estuve con con una mujer increíble se llamaba Luz y me cautivó el corazón mi mitad comer estuvimos juntas como cinco horas y la veía muy morena ¿no? y le dije tú vas al mar y me dijo pues no la verdad que el mar me da mucho respeto se ve que le da algo de miedo y yo pero ¿cómo te da miedo el mar? si el mar es pura paz yo antes era de piscina porque era era una persona más artificial ¿no? que valoraba más el tener que el ser ahora soy y disfruto mucho más de la playa porque es natural ¿no? es lo que la naturaleza nos da entonces me parece mucho más bonito que la piscina que es puro artificial y ya no conecto con ello y claro y decía ¿y cómo no te gusta la playa? estás súper morena ¿no? y dice sí es que de pequeña un amigo suyo se murió ahogado en el mar y nunca volvió ¿sabes? y se murió literalmente ahogado y luego otra persona que quería mucho en un barco se dislocó la cabeza no sé como que pasó algo y se cayó y se ahogó porque no sé muy random y digo pero qué cojones o sea incluso me reí porque dije tío qué random o sea no tiene ningún tipo de sentido o sea yo estaba flipando ¿vale? y qué pasa que esta mañana me levanto y me llaman y me informan de que una persona que conocí en marzo de 2022 justo antes de empezar el canal de YouTube ha fallecido y las noticias dicen que ha muerto ahogado le dio como un corte de digestión algo así no sé mucho es un chico de México tenía mi edad es muy joven y ha fallecido y era de esas personas que wow o sea me hizo creer en mí es una persona que justo cuando lo conocí estaba empezando a vivir de su pasión que era hacer música y estaba empezando a crecer su proyecto ¿no? y ahora ya estaba viviendo de ello y es un chico con una actitud tan brutal con una sonrisa siempre estaba dispuesto a aprender a escuchar le fascinó le gustaba mucho el arte ¿no? y los llevaba a ver muchos museos estuvieron una semana con nosotros y fue como tan bonito porque ahí fue la primera vez que sentí que alguien me escuchaba de verdad y ahí aún no me había atrevido a grabar el canal a empezar el canal de YouTube pero justo había eran vinieron tres personas pues una de ellas tiene un canal de YouTube y grabó ¿no? grabó partes del viaje como hacía un blog no era él era su amigo ¿no? bueno era como su manager y total que grabó y yo me decía cuéntame esto y yo se lo contaba en el vídeo aunque muchas veces no tenía ni idea ni de qué estaba hablando ¿no? pero ahí fue mi primer contacto con YouTube porque esos vídeos están en YouTube ¿no? y digo wow que heavy porque ahí me di cuenta de que había personas dispuestas a escuchar ¿no? y desde el presente ¿no? desde el momento que al final es lo que de verdad me llena el alma ¿no? porque yo al final no puedo saber si ahora me estás escuchando o te estás haciendo cualquier otra cosa me tienes de fondo ni siquiera le das atención a lo que estoy diciendo y es perfecto o sea de verdad no lo juzgo no pasa absolutamente nada me encanta que sea tal y como es pero en ese momento pude conectar con esas personas que él especialmente pues sonreía siempre siempre estaba con esa actitud y bueno no sé me he quedado como muy impactada porque esperaba volverlo a ver ¿sabes? eso que dices wow algún día nos volveremos a encontrar vives en la otra punta del mundo ojalá poder ir yo a México a verte ¿no? y saber que nunca más va a estar es como wow que fuerte es la vida ¿no? por eso odio tanto a las personas que dicen bueno ya habrá momento para hacerlo o que creen que por tener más o menos edad van a morir antes o más tarde todos vamos a morir en cualquier momento o sea y como digo siempre este puede ser mi último vídeo entonces deja de dar por hecho la vida porque entonces no la aprovechas agradece estar vivo porque es un puto regalo nunca sabes lo que te puede pasar y es que es muy real y damos por hecho el estar aquí y es lo que más aprecio del mundo y ahora voy a apagar el móvil y voy a ir a entrenar voy a ir a tomar el sol voy a estar disfrutando de lo bonita que es la vida porque me siento muy agradecida de vivir y aunque me ha podido doler sí puedo reconocer que es la vida sí o sea la única certeza que tenemos es que vamos a morir no tengas miedo a que ocurra porque a todos nos va a llegar o sea al final es como tan inútil tener miedo a morir o sea a mí me parece precioso porque si no no viviría la vida con tanta intensidad y por eso sé que no debo conseguir nada más sé que ya soy es mi único objetivo porque cualquier cosa material que puedas tener que puedas acumular es que de verdad ¿qué te va a dar? si es que cuando te mueras estarás con lo mismo que cualquier persona del mundo y es nada ¿vale? así que cultiva tu esencia cultiva tu alma cultiva tu ser agradece el contexto pero no creas que debes limitarte por él porque de verdad o sea al final puede ser lo que te permitas construir y asegúrate de construir sonrisas y una vida bonita y sea una persona bondadosa amable y la vida te va a sonreír es que es tan tan básico tan esencial ¿no? que cuando lo descubres te das cuenta de que nada que puedas acumular te va a llenar más que lo que puedes llegar a ser o hacer sentir a los demás y por ejemplo hoy sentía eso ¿no? o sea yo de YouTube nunca he ganado nada ni siquiera lo pretendo tengo un trabajo que amo me siento muy bien con la persona que soy y solo trato de fluir con la vida y seguir aprendiendo pero el mensaje de Rosario que me ha puesto en los comentarios diciéndome que gracias por ser y por compartirme me ha hecho entender que eso es el valor ¿no? que alguien me pueda ver que tú me puedas escuchar y puedas apreciar algo de lo que te acabo de transmitir y no porque yo te lo diga sino porque tú lo sientes ¿vale? si algo de lo que acabo de contar resuena en ti de verdad algo estás haciendo bien así que simplemente trátalo de recordar agradece un día más estar vivo dile que le quieres a las personas que amas procura amarte a ti más que a nadie porque eres lo más importante que tienes en tu vida y ya está y permítete ser y entender y seguir creciendo como persona porque en serio que todo lo que buscas ya está en ti pero para ello necesitas una base que debes trabajar porque si no si no todos lo sabríamos y al final yo creo que eso que la experiencia la vida la acción el solo actúa el haz cosas es el que de verdad te permite ir más allá y yo si no me hubiera empezado a grabar nunca me hubiera sabido expresar si no me hubiera empezado a escribir nunca hubiera mejorado mi forma de de ser de comunicarme y todo eso me ha dado la confianza que necesitaba para entender quién era y quién quería ser y lo que soy capaz de hacer porque bueno siempre he sido una persona que tiene muchas dificultades bueno que tenía ya no soy esa persona que tenía muchas dificultades para explicarse y ahora aunque hable de temas un poco extraños que no sé si acabas de entender o no sí tengo claro qué es lo que soy y que estoy en coherencia con lo que siento vivo y creo así que no necesito más simplemente ser y tú lo mismo si no sabes cuál es tu propósito vital céntrate en tu desarrollo personal porque ahí yo he encontrado las respuestas que buscaba nunca dejes de aprender nunca dejes de escuchar permítete ser haz lo que sientes que es para ti y es la única forma de descubrir quién eres pero si no haces nada y solo escuchas o solo buscas esa información fuera estás poniendo tu atención en algo que no eres porque no eres lo que ves eres lo que sientes y eres como te construyes así que cuida de ti eres lo más importante que tienes no vuelvas a menospreciar nada de lo que puedes construir porque eso te va a limitar o te va a potenciar ¿no? y agradece la vida porque es el mayor regalo de verdad lo puedas o no ver es todo lo que necesitas para ser y es existir ¿no? poder respirar y ya está y hasta que la vida nos deje estar aquí así que bueno desde un lugar precioso me despido muchísimas gracias por ser y estar aquí espero que cualquier cosa de las que acabo de compartir te pueda ayudar es lo que a mí me gustaría escuchar así que simplemente eso descansa en paz la vida es injusta no podemos quejarnos por ello porque es evidente no puede tenernos a todos contentos pero es eso ¿no? son cosas que digo vale pues hay que aceptarlo es que no sirve de nada resignarte entiendo que mi posición es más llevadera pero es que sé que esto es algo que soy muy consciente ¿no? y puede pasarle a cualquier persona que quiero o que me ha acompañado que sea de mi familia que lo voy a tomar igual ¿no? porque es que es una forma de existir estar o no estar ¿no? o morir y forma parte de nosotros así que en serio si le tienes miedo a la muerte también replanteate eso porque cuando quieres creer que nunca vas a morir dejas de vivir o sea piensas no, ya tendré tiempo no, ya lo haré no, no o sea de verdad quizás el último vídeo que grabo y espero que lo disfrutes porque no sé si voy a volver no sé qué será de mí yo simplemente voy a tratar de cuidar mi ser porque es mi esencia es lo que soy y es lo que quiero percibir pero olvídate de planear porque nunca sabes lo que la vida tiene para ti y es lo real lo que no queremos recordar lo que no nos gusta reconocer pero es lo que somos efímeros así que poco más que añadir me encantará leer en los comentarios qué piensas sobre esta forma de pensar si sigues resignándote a lo que la vida es o si te permites aceptar lo que sabes que puede pasar y fluir con lo que la vida tiene para ti de verdad que no hay otra opción contra más te resignes peor te vas a encontrar así que permítete aceptar lo que eres y fluya ahora sí nos vemos en el próximo vídeo y a por ello todo el próximo vídeo Gracias.